Música Hola amigos, ¿cómo les va? En este nuevo encuentro de Corrientes Coenbotá. Comenzamos en Mercedes Corrientes con la mayor concentración de esta época de los pequeños productores. Es casi 1.600 cabezas de invernada y cría en la Sociedad Rural de Mercedes con la firma Reggie Compañía. Los 10 años que se festejaron acá con el remate número 11 en Mercedes Corrientes de los pequeños productores. Un detalle no menor naturalmente porque se demostró el trabajo de muchos años y el crecimiento de esta organización o este sistema de venta de los pequeños productores junto al INTA y además con el apoyo de los municipios y el gobierno provincial y también lo que hace a la actividad de la firma consignataria Reggie Compañía quien puso todo el empeño para que este sistema comercial sea el mejor y así lo han demostrado. Y luego le vamos a anticipar algo, simplemente anticipar por lo tanto la atención a este. Se viene la mayor concentración de vientres Brafort del país el 6 de mayo, lo cual los próximos días les estaremos mostrando las imágenes de lo que va a pasar el 6 de mayo con la mayor concentración de vientres Brafort del país, el Mercedes Corrientes con la firma Colombo y Magliano. Y también le queremos recordar que el día 4 de mayo en Virasoro Corrientes se viene la mayor concentración de vientres Brangus colorado con ganadera Guapeico en el Chacho Ascué. Esto es en Virasoro, Brangus colorado. Y luego el 11 de mayo se viene la concentración de Angus en la provincia de Entre Ríos, en Villaguay con la firma Colombo y Magliano. Una actividad interesante para lo que es la fuerte de vientres en esta época y que nos pongamos a tono con lo que es la producción y el crecimiento ganadero de la zona del litoral. En este caso los Angus de Entre Ríos, de vientres Angus y vientres Angus con cría al pie. Solamente un anticipo, le contamos un poquito para que usted se vaya, de alguna manera, pensando en lo que va a ser los próximos días. A medida que van pasando, le voy contando, porque esto es corriente. Baroncho Regi, bueno, comenzando el año con los pequeños productores, es así Baroncho, es el primero del año acá en Mercedes. Así es, estamos cumpliendo años, poniéndole los pantalones largos a los pequeños productores, porque este es el décimo año, es el remate más que empezó primero en la Sociedad Rural de Mercedes. Hoy tuvimos 1.550 cabezas, muy buen encierro. Hubiéramos llegado a la 1.700, pero bueno, hubo problemas en los camiones con la lluvia, unos chaparrones, pero buena hacienda, muy buena calidad, el remate se está desarrollando en forma ágil, valores razonables. Creo que va a terminar bien, muy bien, todo arriba de 30 pesos, 31, 32 pesos. Así que muy contento, muy contento por los productores, por lo que se han animado a traer y contento en este festejo de los 10 años, que yo creo que todos vamos durando. Los mismos compradores que año a año van siguiendo estos remates, hoy están presentes, lo cual es bueno, y están premiando con algunos centavos y unos pesos más arriba de lo normal. Sí, recordemos y destaquemos que la mayoría es hacienda sin trazar y prácticamente están obteniendo los precios que se obtienen en otros remates. Así es. No, están muy contentos, muy satisfechos y muy conformes. Ahora se viene el 5 Bellavista, Marte 5, que eso es hacienda sucia, hacienda que no va a estar limpia, digo para que los compradores no se sorprendan y vayan solamente a comprar zona sucia, zona sucia. Bueno, y qué fiesta esto, ¿no? Porque viene toda la familia del campo para ver cómo sale a venta sus animales. Sí, comparan, yo te diría que ustedes deben tener algunos paneles filmados de hace 10 años, cómo mejoró la hacienda de los pequeños productores. Realmente fantástico, porque han mejorado en la competencia, han mejorado en la calidad, en elegir toro, en comprar mejores niveles de reproductores. Así que todo es para bien. Más allá de la comercialización, también el pequeño productor se ha ido educando y ha adquirido genética en estos últimos años para poder mejorar y llegar a esto, ¿no? Así es, así la he visto comprar a pequeños productores en distintas remates y cabañas y bueno, y está demostrado por los terneros que están presentando. Terneros pesados, terneros de kilos, todo ha mejorado. Bueno, felicitaciones y ha mejorado también la firma porque sigue 10 años ya, 11 se festeja los 10 años. Así que felicitación a todo el equipo de Regi, como sea. Gracias, gracias. Ya están los muchachos nuevos trabajando. Yo los acompaño nada más, así que... Y gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, vamos para Arrogan, ¿no? Vamos para Arrogan, si Dios quiere, vamos a ver con cuánto vamos. Pero va a ser un número importante. Gracias, Barón, ¿sí? No, gracias a ustedes. Muy amable. Ingeniero Jack Kramer, bueno, terminando ya este remate, el 11 acá en la Sociedad Rural de Mercedes, ¿cuántos productores han venido con sus haciendas? 100 productores y unas 1.600 cabezas. En realidad me estoy quedando un poquito largo, son 1.580 y piquito de cabezas, 1.600 para redondear, realmente nos pareció que estuvo la organización bastante bien, la participación de los productores también y los precios están acompañando, que eso es lo importante. ¿Era lo esperado? Sí, sí, era lo esperado. Estábamos dando una diferencia de 25% más del ofrecimiento del campo y eso se está dando actualmente en pista, así que más que satisfecho debido a la participación, a la cantidad de hacienda y al precio. ¿Ya estuvo conversando con los vendedores? ¿Están contentos? Así es, hasta ahora no hemos encontrado ningún productor disconforme, que eso no es sencillo, así que bueno, ahí acompañó el día también. Ayer las lluvias nos complicaron, lamentamos que en tres parajes nos habríamos podido juntar la hacienda debido a que los camiones se empantanaron, pero bueno, como yo siempre digo, esto es un sistema y ahora tenemos la alternativa de mandar esos animales a otro remate, nos queda libre, así que de paso ya los invitamos para que participen con nosotros, la misma casa consignataria la que realiza el remate, así que los esperamos. Generalmente, ¿qué cantidad de parajes participan? Normalmente son 22, si me preguntas cuántos tuvieron participación directa en este, no tengo el dato, pero son 22 los parajes totales del área y eso abarca una partecita desde Alencuela, Florida, San Salvador, Yaguarí y los parajes del área de Mercedes, que son los que ustedes conocen, y a veces incorporamos el área de Chavarría, que en esta oportunidad no vino nadie. ¿Amén del inconveniente de ayer de la lluvia, otros inconvenientes? No, no, ninguno, muy, 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 muy serviciales y muy predispuestos a todas las entidades que trabajan con nosotros, y yo no me canso de agradecer y recalcar el esfuerzo que realizan para llevar adelante este tipo de actividades, Fucosa, Senasa, Priar, la Sociedad Rural de Mercedes, en fin, me debo quedar corto con algunos, pero realmente esto no se podría hacer si esas instituciones que trabajan para el sector no estuvieran. ¿Y la buena predisposición de la casa consignataria? Sí, por supuesto, por supuesto, hicimos un reconocimiento a la casa consignataria, que en este caso es Regi y Compañía, que nos está acompañando desde el primer remate a este último, y hemos pasado por diferentes épocas, y realmente, entre las buenas y las malas, seguimos juntos, eso es una muy buena señal. Bueno, si hablamos de épocas hoy, ¿en qué época estamos para los pequeños productores? Y bueno, yo creo que estamos en una situación intermedia, los precios en cuanto a la ganadería hoy están acompañando, ahora el tema de la inflación y los costos realmente son muy elevados, entonces, los buenos precios y lo que acompaña no se ve reflejado en la inversión directa en los establecimientos de los pequeños productores, y eso no es bueno. Bueno, hubo algunos productores que trajeron su hacienda, pero también compraron. Sí, sí, así es, así es, hay gente que ha estado comprando animales, sobre todo vacas preñadas, me pareció muy bueno, y ese intercambio me parece que es saludable para la ganadería correntina. Geniero, felicitaciones a todo el equipo, y bueno, ojalá que el año que viene sea mejor aún. Eso esperemos y gracias a ustedes.